Saludos distinguidos amigos y seguidores de su canal de electrónica funcional. En esta ocasión les presento la compuerta AN hecha transistores bipolares. Les recuerdo que la compuerta AN es aquella compuerta lógica que solo da un 1 a su salida cuando ambas entradas están en 1 y en muchas aplicaciones necesitamos hacerla. Aquí activamos el primer switch del primer transistor y vemos que el LED de 1 que está debajo no enciende pues los transistores están en serie. Activamos la segunda entrada y el LED tampoco enciende. De manera que necesito ambos transistores activados para que pueda encender. Ahí lo vemos, está encendido. Entonces pasemos de la simulación a lo práctico. Aquí les muestro el circuito práctico el cual se hizo con la ayuda de nuestro alumno Gustavo. Vamos a activar la primera entrada y vemos que al pulsar el pulsador el LED no se enciende. Al pulsar de manera unitaria al segundo pulsador tampoco enciende. Pero si activamos ambos pulsadores a la vez pues nos vamos a dar cuenta de que sí enciende. Síganos para más electrónica funcional. Enseñanza simple y amena.